¿Cómo se abre totalmente? Casualmente no había tirado dos golpes, ni el gancho al hígado ni el lópez. Los tiró y falló. El vaquero que no ha podido conseguir su distancia. Ahí lo contragolpeó la soldada y le cruzaron con la derecha. Es que esta es una estrategia básica, la de Wilson, pero efectiva contra un rival como Navarrete, ¿no? Tirar el jab y salir. ¡Miradlo! Navarrete está en malas condiciones y lo va por él. El olor a pólvora ha llegado, el mexicano en problemas y sonada lona. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bestial! ¡Wow! Y está en malas condiciones. Saca y bota el protector bucal inteligentemente. ¡Ojo! Con el guante abajo, todavía Wilson le da un segundo impacto. Le dice, ¿tengo que lavarlo o le dice Navarrete? No, y le dice que no el rey del sistema. Se comprenda las condiciones. Le van a quedar 20 segundos. ¿Matar o morir? Amarrado el vaquero Navarrete. Y Wilson ha concluido una tremenda sorpresa. Llegado el quinto de Risas. El vaquero Navarrete está cerca. Está mal, está mal el vaquero. La campaña.